Tamara Gorro siempre muestra en Instagram detalles de su vida y de su rutina y este martes la influencer ha decidido dar a conocer los hábitos deportistas que lleva a cabo para mantenerse en forma y seguir teniendo su buen aspecto. Así, la también modelo ha contado en su perfil cómo de lunes a viernes entrena una hora en el gimnasio y por cada entrenamiento trabaja dos músculos distintos. Sin embargo, Tamara Gorro ha destacado sobre todo los dos minutos que después de cada sesión dedica a bailar una canción que le guste mucho. Según ha señalado la influencer, llevar a cabo esta rutina le aporta bienestar mental y con ello además cuida de su salud. Tamara cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y muchas de sus publicaciones están enfocadas a mostrar su rutina de vida sana y deportista. Además, con las historias que la modelo ha subido este martes, Tamara ha explicado su día a día y también ha animado a sus admiradores a incorporar una relación de deporte en su vida cotidiana.